hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal mister review donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas en este vídeo vamos a tocar un tema muy importante para muchas personas que están intentando incursionar en lo que es el mundo de los vídeos en youtube y muchos se hacen la pregunta de cómo se paga o cómo puede uno ganar dinero a través de subir vídeos a la plataforma pero antes de empezar si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte subo nuevo vídeo todas las semanas y sin más preámbulos deja tu lindo me gusta y quédate hasta el final del vídeo claro que sí y pues bueno déjame decirles que es bastante sencillo entre comillas yo empecé el 12 de agosto del año 2021 y logré alcanzar a monetizar este canal el 10 de junio de este año 2022 duré aproximadamente 10 meses en poder monetizarlo así que ya tenemos un mes de haberlo monetizado y pues bueno muchas personas piensan que se ganan vídeos por los likes o por los comentarios o por compartir los vídeos y realmente no lo es así no es a través de esas cosas es simplemente y meramente por ver los comerciales así que si salen comerciales en este vídeo es muy importante que los veas así estarás apoyando al creador de contenido para poder generar algo de dinero unos centavos o algunos milésimas de centavos que se puedan generar y pues es muy importante decirte esto así que primero como entramos al programa de parnar de youtube es muy importante son cuatro pasos tener un mínimo de mil suscriptores más las cuatro mil horas de reproducción las cuales equivalen a 240 mil minutos sé que para muchos es una cifra parece distante pero había hecho algunos vídeos que te servirán para mejorar tu contenido y así puedas crecer rápidamente el tercer requisito que pide youtube es tener la verificación en dos pasos esta opción es fácil hacerla esto es más que todo para tener tu cuenta de youtube segura y también no deben tener ninguna advertencia o extrae vigente y si tú ya cuentas con todos estos requisitos déjame informarte que ya puedes pertenecer a este lado de la gente que ya genera ganancias con sus vídeos es fácil entre comillas y complicado a la vez lo fácil es que entre más vídeos subas más fácil vas a poder alcanzar estas horas de visualizaciones y también los que son los suscriptores porque si solamente subes un vídeo pues créeme que es muy difícil que llegues a esos dos requisitos que te están pidiendo entonces entre más vídeos más vistas y más suscriptores y más minutos de visualizaciones tendrás cierto cierto una vez ya completados todos los requisitos vas a crear una cuenta de google adsense que es donde nos van a pagar si quieren saber cómo es ese procedimiento paso por paso ya había hecho un vídeo de cómo podrás solicitar la monetización y en ese mismo vídeo también te enseño en cómo crearte una cuenta de google adsense el link de ese vídeo se los estaré dejando en la descripción de este vídeo para que lo vean completo y puedan activar la monetización y también algo muy importante que tienen que hacer después de crear la cuenta de adsense deben también llenar el formulario fiscal que te pide en adsense esto es para la retención de impuestos es muy importante hacerlos todos y también había hecho un vídeo sobre eso en ese vídeo explico paso por paso de cómo puedes llenar tu información fiscal para que lo vean completo y puedan llenar tu información fiscal correctamente gracias entonces como andan viendo estamos en mi canal iré a la sección de vídeos y como andan viendo los últimos vídeos que he subido no tienen buenas vistas esto también puede afectar los ingresos ya que recibiré muy poco en esos vídeos pero si le damos en vídeos más populares el más popular tiene 16 mil vistas la verdad siempre tengo buenas vistas en los vídeos más viejos la mayoría de estas vistas las obtuve cuando todavía no estaba monetizando entraremos a las estadísticas del vídeo más popular que es el que tiene más de 16 mil vistas vamos a ingresos y como ven desde que empecé a monetizar el canal que ya voy un mes en un mes me he ganado por sólo este vídeo 4 dólares la verdad es muy poco para tener 16 mil vistas pero recuerden que había dicho que la mayoría de estas vistas las obtuve cuando no estaba monetizando ahora nos dirigimos a youtube estudio y vamos a analíticas como andan viendo en analíticas están bien está balanceado van subiendo las vistas el tiempo de reproducción y los suscriptores en este momento tengo 44 dólares pero más adelante les explicaré más a fondo sobre esto nos dirigimos a público en público aquí es muy importante ya que en que cada país pagan diferente por ejemplo a mí me ven más gente de colombia que en colombia no pagan tanto por anuncio en el segundo lugar está méxico méxico paga más que colombia argentina paga menos que colombia perú paga casi igual a colombia y en el quinto lugar está eeuu eeuu paga más que estos cuatro países así que esto es importante amigos este es mi público que visitan este canal en mi caso me ven más en colombia a ustedes lo pueden ver más gente de méxico o de perú es muy variado esto nos iremos a ingresos aquí en ingresos el RPM por cada mil vistas me pagan un dólar con 64 centavos a algunos el RPM está más alto o más bajo esto es muy variado también y en CPM es el tiempo que cada usuario mira el anuncio esto es importante también porque si tú como usuario ves el anuncio completo al creador le pagarán más por esa vista por eso es muy importante si quieres apoyar a un creador lo mejor es viendo todo el anuncio completo bajamos un poco y como ven acá en el mes de julio que fue mi primer mes monetizando he ganado un total de 36 dólares con 23 centavos y en julio llevo por ahora 10 dólares por eso en ingresos se ven reflejados 44 dólares ya que todavía no se actualiza pero al momento de actualizarse se verán solo los ingresos obtenidos en este nuevo mes que en total por ahora llevo 10 dólares vamos a mi cuenta de AdSense para rectificar que correctamente se ha transferido a mi cuenta de AdSense como andan viendo correctamente han llegado los 36 dólares con 23 centavos que he ganado en el mes de junio en total esto es lo que he ganado amigos a algunos le llegarán menos en el primer mes o algunos le llegarán más en su primer mes eso depende del tipo de contenido que hace el creador y más las vistas obtenidas en cada video en mi caso creo que no me fue tan bien en mi primer mes pero no importa tal vez en este mes me vaya mucho mejor lo importante es ser constante y subiendo buen contenido ya que así poco a poco los ingresos van subiendo y como vieron amigos esto es lo que gané en este canal pequeño durante mi primer mes monetizando aunque todavía nos los puedo retirar ya que no he alcanzado el monto mínimo que pide AdSense que son 100 dólares y si hubiera alcanzado los 100 dólares tampoco los podría retirar ya que todavía no me ha llegado el PIN para verificar mi cuenta de AdSense y así poderlos recibir los pagos a mi cuenta bancaria y bueno amigos tal vez su primer mes ganen más que yo o menos que yo lo importante es crear buen contenido para tu audiencia les deseo éxitos a todos no me ni pates, fili, espíritu santi yo te bendigo, claro que sí si les ha gustado el vídeo y les haya servido apóyame con un lindo me gusta y también si son nuevos en el canal apóyame suscribiéndose al canal eso me ayudará para seguir creando más tutoriales y así mismo actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé muchas gracias y que tengas un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!